Gracias por ver el video ¿Cómo andas? Aquí estoy, siempre un gusto, Anderson ¿Me escuchas bien, Jimmy? Sí, yo sí te escucho, Anderson Perfectamente Yo también Oye, déjame empezar por el principio ¿Qué pasó con Rabascal? ¿Cómo así andaban de luna de miel Ya haciendo los planes para la luna de miel Y pum, ruptura matrimonial Política Claro, bueno, no se puede llamar ruptura Nosotros tenemos una vieja amistad Hace más de 30 años La amistad está intacta Pero creo que había un poco de diferencia Tal vez en la velocidad Con la que queríamos avanzar Inicialmente nosotros hablamos De la necesidad De una alianza De un entendimiento Pero yo siempre he sostenido Tú me has oído a mí decirlo En este país Lo más difícil Son los entendimientos De los movimientos Que están del centro Hasta la izquierda ¿No? A mí Yo siento que tal vez Nos apresuramos un poquito En anunciar el tema Que se yo Pero absolutamente nada Que haya afectado Nuestra relación de amistad Decidimos cada uno Ir por nuestro camino De hecho tú has visto Que hoy él está tratando También de formar ese frente Y mientras tanto Nosotros estamos esperando Que se presente Que se presente esa oportunidad Basándonos más en juntarnos Con movimientos sociales Más que compartidos Con movimientos sociales Para ver si se logra Establecer algún tipo De entendimiento Pero ¿Cuál era la postura? No pasó nada más que eso Entiendo, entiendo No hay una pelea personal Simplemente una diferencia De conceptos De cómo hacer El cálculo electoral ¿Cuál era tu postura, Jimmy? ¿Cuál era la postura Del centro democrático? ¿Qué era lo que ustedes querían? Cuando dices Acercarnos a movimientos Sociales ¿A qué te refieres? ¿A la Conalle? No, no tanto a la Conalle Mira, hay muchos movimientos Que por hoy, por ejemplo Hay muchos movimientos De hecho Que están buscando espacios Y nos tocan la puerta No estoy autorizado Todavía a decirte cuáles Pero hay muchos movimientos Que les ha faltado poco Para terminar su proceso De constitución Como partido político O nacional O provincial Y nos están buscando En este momento El director nacional Que hoy es el doctor Eustorio Tandazo Está haciendo un recorrido Estuvo en Loja La semana pasada Está hoy Está en Pichincha Va a estar en Cotopaxi En Inbabura En Tungurahua Ya estuvo también Con el mismo propósito De seguir conversando Lo que sí hemos resuelto Es que vamos a tomarnos Nuestro tiempo Para buscar al candidato Pues que reemplace Que reemplace a Carlos Y no vamos a ponernos presión Para eso Hasta que tomemos la mejor decisión Pero van a tener candidato propio Sí La idea es tener candidato propio Lo vemos mucho más cercano Que una alianza No va a ser como la última vez Que lo anunciaron a Maruri Y a las dos semanas Se desinfló Bueno Ahí fue un desembarque de ELA Recordemos que Eduardo Con quien también mantengo Una buena relación de amistad Él se bajó del carro Y se arrepintió después Una semana ¿Ah? Se arrepintió después Bueno No sé si se habrá arrepentido Pero yo no sé Qué habría pasado con Eduardo Como candidato Fíjate que ganó Eduardo Novoa Daniel Que tiene un perfil Bastante parecido ¿No? Y había empezado también Con números modestos Pero Eduardo Se bajó del carro Cuatro o cinco días Antes de que termine El periodo Para inscribir Candidatos Y tuvimos que ir En una alianza Que no fue exactamente Por coincidencias ideológicas Sino por una causa Que fue la seguridad La que nos juntó Con Con Jan Topic ¿No? Y me refiero pues Y con mucho respeto Pero es la verdad El Partido Social Cristiano Con ellos no tenemos Una afinidad ideológica Pero la causa era La causa y además El tiempo Y no estamos arrepentidos De eso Porque creo que Topic hizo una Interesante campaña Y Jimmy La posibilidad De acercarte Hacia el partido Del presidente De la república ¿Existe? Mira Yo Suelo tener La buena costumbre De no mentir Dicen que en política Es mal negocio Pero yo no sé Del expresidente Correa Hace año y medio Más o menos Recordemos que En las elecciones Pasadas Hubo un impas Por la Porque no Decidimos Apoyar A nuestro Entonces candidato Héctor Banegas Y ahí hubo Un distanciamiento Yo no sé Ni el número Telefónico Del expresidente Correa No tenemos Ninguna relación Política En este momento Absolutamente Ninguna relación Política ¿Y con Daniel Novoa? Tampoco Tampoco Yo en eso Incluso he sido En mi programa Soy un hombre Crítico Pero también Reconoce Cuando Hacen Cosas bien Fíjate Si me permites Una pequeña discreción Eso que pasó ayer Que a todos El incidente Quiero decir El incidente Entre lo que dijo Esteban Torres Y el pronunciamiento Del presidente Vicepresidente Segundo vicepresidente Vicepresidente de la asamblea Para mí Es un tema estratégico Muy bien jugado Porque nos tienen A todos hablando Incluso en los programas De opinión Nos tienen hablando De eso Cuando estamos A punto De asistir A la Vocalización O a la Compensación De los precios De las gasolinas Extra y Eco Y nos tienen Hablando de esa pelea Y de cosas Que ni siquiera Se pueden dar Porque por ejemplo Muerte cruzada No puede haber El último año Cambios en las comisiones No puede haber En el último año Etcétera Etcétera Tal vez cambiar De presidente Pero son cosas Que para mí Pueden una jugada Política del gobierno Y hay que reconocer Que esa fue una buena Jugada política Yo estoy cumpliendo Mi papel De comunicador Y también leyendo Las cosas que veo ¿No? Jimmy Buenos días ¿Cómo está? Les saluda Doménica Doménica Ustedes Ya dijeron Hace un momento Que buscan Tener un candidato Propio en Centro Democrático Sin embargo ¿Descartan Alguna alianza Con otro partido Para las presidenciales? Es imposible Descartarlas Es imposible Descartarlas Porque como le dije A Anderson Hace un momento Estamos buscando Un buen candidato Y la idea Es tener Un buen candidato A la presidencia Si no encontramos Un buen candidato A la presidencia Y tal vez Está en otra Tienda política No nos va A temblar la mano Para tocar Esa puerta O para esperar El momento adecuado Y conversar ¿No? Pero de momento Nuestra intención Es tener Un candidato Propio De momento Uno nunca sabe Lo que puede pasar Más adelante Está tan polarizada La elección Mira tú Que del centro A la derecha Hay un solo candidato Que es Daniel Novoa Y del centro A la izquierda Está todos los demás Entonces Estamos esperando Estamos esperando Que aparezca Un buen nombre Y en esa búsqueda Estamos nosotros ¿Cuál es el perfil Que está buscando Centro Democrático? Mira yo creo que Yo sí creo que El país en este momento Ya está Realmente hastiado De tanto enfrentamiento Político De tanta efervescencia De tanta pereza Y sí creo que Está buscando un hombre Un hombre Más de centro Me da la impresión De que está buscando Un hombre más de centro Y que ya en este rato Yo no veo Que juegue un papel Protagónico Aquello de que Tiene que ser Un adolescente A mí me parece Que está buscando Un hombre Más bien Que signifique Un mix De juventud Y experiencia Que es muy importante Ya está visto Que no solo La juventud Es suficiente La experiencia Siempre es un complemento Entonces A ese Ese es el perfil Que estamos buscando Nosotros Y no es fácil ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente Que ya no quiere Participar en Político Y lo digo Con muchísimo dolor Porque la gente Está cansada Del escándalo Está cansada De que si participa En Política Está a las puertas De problemas Con la Contraloría Con la ley Con las persecuciones A veces Con cosas ciertas Y a veces Con calumnias Etcétera Entonces Muy poca gente buena Quiere hacer política Y esa es la Esa es la dificultad De buscar Un buen candidato Como el que estamos Nosotros Tratando de encontrar Ahora Bueno, todavía Supongo que no tienen nombres No han barajado nombres Para saber quién podría ser No, no Realmente no todavía Porque estamos Créeme que estamos haciendo Primero estamos No reorganizando Pero sí fortaleciendo Nuestras directivas provinciales En eso Está el actual Director Y en el camino Estamos buscando Al 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 candidato O candidata Candidato O candidata Que pueda Reunir Que pueda Acomodarse Al perfil Que estamos Procurando Ahora ¿Qué opina También De lo que está pasando Entre el presidente Y la vicepresidenta En Carondelé Todo este problema Este dilema Por el momento En el que Daniel Novoa Se vaya a hacer campaña Y debe dejarle Encargado del poder A Verónica Abad Mira Yo no encuentro Ningún atajo legal Yo creo que Le corresponde De ocupar La vicepresidencia De la república A la señora Vicepresidenta A Verónica Abad No veo Cómo se pueda dar Por ejemplo La ausencia Temporal Por 30 días Porque ella Está en Israel Ella puede tomar Un avión En el Sería ausencia Temporal Por 30 días O por más de 30 días Si es que se cierran Los cielos Hay una guerra Dios no lo permita Y no puede volar Ahí sí se configura Pero mientras tanto Es muy difícil Votos para un juicio Político Tampoco causales Tampoco hay Se ha hecho la consulta Al procurador El procurador Ha hecho la consulta Al CNE Cuando a mí me parece Que la vía directa Es la consulta A la corte constitucional Se consulta al procurador Cuando hay alguna duda Y en este caso Dudas no existen La sucesión es así Vicepresidente No está Es candidato Y tiene que pedir licencia Para que asuma La vicepresidenta El problema Es que gente como yo Que pensaba Que a lo mejor Había alguna opción De que se reconcilien Y que regrese Y vea Vicepresidenta Vea Encárguese Dos, tres funciones Venga acá Cumemos la pipa De la paz Y vamos adelante Pero ya Escuché que ayer Por ejemplo Dijo que si ella se sentaba Iba a revisar El contrato Con el Fondo Monetario Iba a bajar el IVA Entonces uno dice Bueno hay Oportunidad de reconciliación No hay O sea si viene Y asume La vicepresidenta Tendremos No sé Un maremoto político Seguramente En los días Si es Que llega A asumir La vicepresidencia Si es Que llega A asumir La vicepresidencia De la república Pero El orden De sucesión Para mí No tiene ninguna discusión Le toca Asumir A la vicepresidenta Jimmy Para finalizar Por mi lado No sé ¿Qué opina De una posible Candidatura De Luisa González Por parte del Correísmo Para el 2025? Eso no está Todavía claro Yo lo veo Desde afuera En este momento Hablo como periodista Veo que hay Algunas voces Dentro de La RC5 Que están impulsando A Gustavo Yal Veo a otros Que están Impulsando La candidatura De Abraham Verduga Me parece Este joven Que vive en España Y quizá Por ahí Un hombre más Pero Todavía Yo Desde afuera No veo claro Quién puede ser El candidato Más aún ahora Que aparece Reto en el camino Y que también Posiblemente Tendría su candidato Que es El concejal Chávez Entonces Las cosas Yo todavía No las veo claras Y me atrevo A decir Que aunque parezca Que están tan cerca Las elecciones Aún hay tiempo De Tomar las mejores Emisiones Yo no No veo Todavía segura La candidatura De Luisa González Sin embargo Sin embargo Si creo que El partido Finalmente Podría optar Por ella Ese partido Puede optar Por ella Porque ya Viene haciendo Una larga carrera Una importante carrera Ya fue candidata Tiene un nivel De conocimiento Altísimo Y en este rato Ponerse a buscar A alguien Y levantarle Su imagen No es tan sencillo Para eso Si hay poco tiempo Para eso Si hay poco tiempo Para una figura Que estuvo En la palestra Hace cuatro Cinco años O para alguien Que no se lo conoce Que empieza Con un nivel De conocimiento Del 20% ¿Cómo levantas? ¿Cómo te levantas De ahí? Es muy difícil Muy difícil Ok Ok Jimmy Déjame Ya soltaron El nombre Luisa González Déjame irte Soltando otros nombres Que han ido sonando La posibilidad De que Leonidas Issa Sea candidato ¿Qué opinión te merece? Mira Leonidas Issa Tiene todo el derecho De ser candidato Y aunque yo sé Que las encuestas Son fotografías Del día En las dos o tres Que he visto Todavía no veo Que despegue La candidatura De Leonidas En la mejor Que he podido Revisar Tiene 2.5% ¿Qué tiene una explicación? La explicación Es que la campaña Todavía no empieza Y en realidad En este momento Anderson El único candidato Se llama Daniel Novoa ¿Quién más está De candidato? En la RC Todavía no oficializan Nada Y ningún otro Movimiento Ni partido Ha oficializado Nada Entonces tú Lo que vas a encontrar En todas las encuestas Es que primero Está Daniel Novoa Segundo está No sé Tercero está Quiero una persona nueva Cuarto está Otra cosa Y quinto En el quinto lugar Está ya otro candidato Que en este caso Es el de la RC Indudablemente Entonces Todavía no No está Ni siquiera Definida Medianamente La papeleta Entonces me parece Que aún falta Un poquito De tiempo Como para Como para medirlo Eso sí Eso sí Arrancar con un punto Con dos puntos No es bueno No es bueno Aunque no haya empezado La campaña Porque Ya estamos Estamos a mitad de año Claro Ya estamos a la vuelta De la inscripción De candidaturas Pero ves Ahí hay partidos Que sí Están Hay movimientos Y partidos Que sí Deben apresurarse Para comenzar a sonar Y aparecer En las encuestas Tú le ves hueco Y posibilidad A un outsider Jimmy Yo sí Créeme que sí Lo veo Claramente Porque en esta Elección Como en muchas otras Como en ninguna otra Hay una absoluta Polarización Tú ves Clarito Del centro A la derecha Un solo candidato Y del centro A la izquierda Viene una procesión En el centro Centro No hay nadie Así que yo Sí veo Una posibilidad De un outsider Pero que tendría Que reunir A ver Entre otras Condiciones Una Y esa Condición es Ser una persona Con un buen nivel De conocimiento Porque no hay Tiempo Para poder Levantar una imagen En tan En tan pocos meses No hay tiempo Para poder levantar Una imagen Tiene que ser Tiene que ser Una persona conocida Y si puede Por eso Si puede Haber espacio Para el outsider De acuerdo A mi punto De vista Jimmy Jairala De Periodista y Político Gracias por haber estado Esa mañana En Café La Posta Anderson Siempre un gustazo Un abrazo Ok Escucharon ustedes Don Jimmy Jairala Gracias por ver el video